¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Dándole gracias en este día de Santa Brígida Y entonces, aquí este, dice que es Santa Brígida de Suecia 204 días transcurridos, 161 días por transcurrir Y vamos cerrando la semana número 30 Semana 30, semana 30 del tiempo, digo, del año Bueno, dice que Isabel Reina Chabelita, Chabelita, ¿Cuál sería? Este, mi sobrina, ¿será? ¿Sí? Bueno, pues felicidades Felicidades también a nuestras hermanas Una orden, una orden muy antigua, del Santísimo Redentor O de Santa Brígida, o de Santa Brígida En este día, dice 23 Santa Brígida, viuda y patrona de Suecia San Liborio Obispo y abogado contra las enfermedades de la orina Órale San Liborio La Beata Juana de Orvieto Juana de Orvieto Pues, bien, bien, bien Así en la presencia de Jesús Eucaristía real y verdaderamente presente Saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán ¿Cómo estás, mi monjita? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Estados Unidos 0-11-52 6-6-4-6-89-73-90-91 y 92 En Denver 7-20-2-29-56-42 Y así vamos a saludar a nuestros hermanos en El Salvador Holanda, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto, la República Mexicana Muy buenos días Gracias, gracias, Madre Yasmín Y bueno, pues ya estar en la presencia Al estar en la presencia de tu divinidad Y decirle, Señor Jesús Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén, 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 amén Y mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que hacemos en nuestras necesidades Antes de bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria y bendición Dios te salve María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos y viendo llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranse a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente, oh, piadosa Oh, dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira, propicio al pueblo que a ti Clama y por la intercesión de la gloriosa E inmaculada siempre, Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordioso y benigno Las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos en la batalla Hacemos su amparo contra la maldad Y hace chanzas del demonio Reprímale a Dios Pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Y pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja y le dé vida Y le haga bienaventurado en la tierra Y nos entregado en la En la voluntad de sus enemigos Amén Amén, amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Muy bien, muy bien Ya vemos el lugar tan importante Que tiene En la parte de la Santa Madre Iglesia Pues su sacrificio para que el Papa Regresase de Amignón, Francia Al Vaticano Muy bien Entonces Entonces Vamos a Iniciar nuestro Trisagio Que dice así En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Portinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pues gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Y Señor de lo creado Muy bien Esto es importante Saberlo Que es una pequeña Oración de exorcismo Y aprovechando Y aprovechando tu presencia Señor Y el medio que llega A muchos, muchos hogares Radio También en las redes Pues Señor Tú eres omnipresente Que tu presencia Señor A través de estos medios Bendiga estos hogares Los que están trabajando Los que están durmiendo Los que están Esparciendo Señor Bendice estos hogares Y bendice La actividad De mis hermanos Señor Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras Y la tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra un Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Nos fuimos hasta el año 300 después de Cristo Cuando al emperador Constantino Se ve en el cielo La señal de la cruz Por este signo Vencerás Entonces por la señal Esa De la Santa Cruz Muy bien Muy bien Y para este Acto de constricción Que Bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Que es el capítulo 5 Versículo 7 De San Mateo Pero Dada las circunstancias Y la situación Tenemos a Monseñor Digo Monseñor Y dale con hacerlo Monseñor Ya está en el cielo Es un hombre de Dios Padre Jorge Loring Oigan esto Van a ir Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden Ustedes Oír en la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación Eterna Y la de otros Muchos Porque lo más seguro Es que todos Nosotros En la hora De la muerte No tengamos Al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían En la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última Hora de su vida Pero hoy Donde muera la gente En la carretera En un accidente De aviación Que hago yo En la hora De la muerte Si no tengo Al lado Un sacerdote Que me perdone Que hago Ya están ustedes Pensando Bueno Pues ya sé Que hay que hacer Un acto De constrición Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema Tendré tiempo Mucha gente No sabe El acto De constrición O no tiene Tiempo Voy a enseñar Un acto De constrición En tres Palabras En tres Palabras Fácil De aprender Y rápido De decir Y Si yo Me quedo Con estas Tres palabras Y las digo En la hora De la muerte Me salvo Seguro Me salvo Seguro Porque el acto De constrición Perdona Aunque no tenga Sacerdote Si salgo Del trance Ya me confesaré Cuando pueda Pero si muero En el trance Y hago el acto De constrición Me salvo Aunque no tenga Sacerdote Y cuáles son Estas tres palabras Dios mío Perdóname Que fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto De constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué es un acto De constrición? Porque el acto De constrición Consiste En pedir A Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición Está en el amor En el amor Yo puedo pedir Perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo Al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos Tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo Al infierno Todos tenemos miedo Al infierno Que yo puedo Condenarme Que yo puedo Tener un mal cuarto De hora Y condenarme El miedo Al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición Es buena Pero no basta Porque es un Temor egoísta Yo temo Al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo Tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Amor a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios Me perdone Sin Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con contrición Por amor Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo doy con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es contrición Yo expreso Con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es contrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contrición Es acto de contrición Entonces Si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido De decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Muy bien Muy bien Muy bien Pues ahí tienen ustedes ¿Verdad? Y lo cordial Correcto Decirle a papá Dios En Jesucristo ¿Verdad? Ese Perdóname Y él nos perdona Tanto nos ama ¿Qué es el perdón? La expresión más grande Del amor Ama tus enemigos Significa Perdonarlo Perdonarlo ¿Y cómo se perdona? Pues así En el nombre de Jesús Yo te perdono En el nombre de Jesús Por el poder de su sangre preciosa Yo te perdono Y de cualquier cosa Así Y el Señor nos va dando todo ello Muy bien Señor mío Jesucristo Dios Y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque ha merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Sea dada eternamente Amén Y a papá Y a papá le decimos Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros servidores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines Y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Quien nos está En los cielos Y la tierra De nuestra gloria De nuestra gloria De nuestra gloria Oremos Oremos Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Es un solo Dios Uno en esencia Tiene unas personas Yo te adoro Veneno Y bendigo Con las tres Angélicas Jerarquías Y con los tres Coros De la primera Amantes Serafines Sabios Querubines Excel Sos Tronos Te aclamos Santo 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 Poderoso Y eterno Padre Del Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias De Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Tal Dios Padre Amado Pues ahí tenemos Dios Padre Amado Y Gracias Gracias Papá Dios Por el amor Gracias Por darnos A Cristo Jesús Nuestro Salvador Y entonces A él le decimos Divinísimo Jesús Gracias También Sabemos Que tú eres Manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado De espinas Por nuestros pecados Sabemos Que tú pides También Hoy Para que no Nos perdamos Jesús Acuérdate De nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio De tu corazón Sacratillo Más que todos Los hombres Nos amemos Y desaparezca El odio Entre nosotros Muéstranos Tu amor Nosotros Te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entre en todos Los corazones Llama Llama Cada puerta Se paciente Y perseverar Nos mantenemos Cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama Continuamente Y haz Oh Jesús Que te Abarramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida Por nosotros Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos ejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre Todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con Las dominaciones Virtues y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Llenos Llenos Están Los cielos Y la tierra De nuestra Gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo Entero Oremos 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 Amadísimo Amadísimo Baby ¿Verdad? Santo 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 Señor Dios Divinísimo Baby Sabio Soberano Y lindo Baby Hecho hombre Por nosotros Que con tu eterno Padre Y el divino Espíritu Eres un Solo Dios Uno En esencia Y tiene Las personas Yo te venero Bendigo Y adoro Con las tres Jerarquías De los Ángeles Y con los Tres Coros De la segunda Dominación Virtudes Y potestades Te aclamo Santo 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 Omnipotente 20 20 Y huespe del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto, ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran, sinto inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina, lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo en ti. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito, Hijo eres un solo Dios, uno en esencia y entre unas personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad. Dios, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Y Espíritu de Dios. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos, ahí tienen ustedes. Y entonces, entonces, dijo la viejita, vamos a abrir nuestra súper mega cajita de las intenciones, pero renovando la gracia, pidiéndole al Señor esta bendición. Y es la palabra de Dios que nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga que yo les aliviaré, en Mateo 11, 28. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están. Cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi lluvia, vengan a mí, 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 yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi lluvia, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Bien, 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 pues ahí tenemos la invitación. Vengan a mí y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Madre Yasmín, abriendo la cajita de las intenciones que nos piden poner en la presencia de Jesús en Eucaristía. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Juana Ochoa de San Isidro, pidiendo por los sacerdotes, por su santidad, también por toda su familia, su salud y también por todas sus necesidades. Claudia Ríos, dice, por la reconciliación del matrimonio de su hija Alejandra y Joan, también por todas sus necesidades e intenciones. Dios pide bendición para todos los desempleados, por su tío Javier, por sus hijas, por su esposo, sus hermanos, tíos, sobrinos, también por todas y cada una de sus necesidades e intenciones de todos sus familiares y sus propias necesidades, bendiciones. También vamos a incluir Carlos Barto de Veracruz, dándole gracias a Dios por todo lo recibido, pidiendo protección, liberación, conversión para la familia Barto González, también por su trabajo, para un trabajo para su hijo Carlos, por su salud y por todas sus necesidades. Araceli Cruz, de Estados Unidos, dice, para mi papá Julio y Marcelina, dice, mis hermanos y sobre todo mi hermana, dice Rosa, que en este momento está muy mal, dice, por su conversión y que Dios permita salir un día de esa adicción, dice, por su esposo, sus hijos, también por todas sus necesidades e intenciones, por todos los enfermos, las almas benditas del purgatorio. Y también vamos a incluir las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz, pidiendo por sus hijas, sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las benditas almas del purgatorio. Elvira Moreno, de Chulavista, saludos cariñosos, padre Rayito, dice, y por todos en Montemaría colaboradores, pidiendo oración por todos los enfermos, la salud del niño Santiago, por su recuperación, por todos los enfermos de su familia, por el mundo entero, por el Papa Francisco, la Copse, y todos en Montemaría, ánimas benditas y la paz del mundo, y por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Incluimos a Marta Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido, por el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, la Copse, y todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos y agonizantes, los que no creen en Dios, la paz del mundo, y las intenciones y necesidades de su corazón, por todos los hermanos que están en los asilos, los presos, las ánimas benditas, por la conversión de la familia, de las familias y su familia, por la conversión de todos los matrimonios, eterno descanso de su hermana y su cuñado, por su esposo y sus papás, el eterno descanso también de la señora de Matrinidad, por la salud de su hermana Carmen Rodríguez y por la divina providencia, dice, para la nueva casa, dice, para que haya más granitos y es la voluntad de Dios. Tenemos a Blanca Arias de Monterrey, pide por el eterno descanso de Arcadio Arias, ánimas benditas, por la salud y trabajo de Alfredo, la familia Arias Cruz, sus necesidades espirituales y materiales, y por todos en Montemaría. Juana García Sandoval del Centro, oración por las ánimas benditas del purgatorio, por el eterno descanso de su esposo René Sánchez, también por René Sánchez e hijo y papá, por la conversión de sus hijos, por las necesidades, dice, una necesidad grande que tiene, dice, también pide por el divino niño para que la socorrece y por su salud y todas sus intenciones. Lucía López de San Isidro, oración por el eterno descanso de Giselle Medina, e hijos también por Angélica Márquez, por todas sus necesidades e intenciones y por toda su familia. Y así vamos a incluir también a Lupita Conde, por toda su familia, sus necesidades e intenciones, en las ánimas benditas. También incluimos a Alex Villanueva, por toda su familia y sus necesidades. Marsella Zabalsa, por todas y cada una de sus intenciones, por sus hijas y familia, por su mamá y hermanos y familia, y por todos los enfermos, también por el trabajo, para que Dios la bendiga. Pide por su salud, también por todos y cada una de sus intenciones, enfermos y difuntos. También tenemos a Elizabeth Elías Flores, por toda su familia, Mayra Espinosa, por todas sus necesidades. También vamos a incluir a Ana María Victoria Díaz, pide por todas sus necesidades, su salud espiritual y mental. También pide por sus hijas y todas sus intenciones. Dania, dice, ¿a qué hora es allá en Tijuana? Dice, bendecido día, ahorita es la una de la mañana. Don José Gómez, pide por todas sus necesidades y su familia. Vigia Gran Santos Ramona, pide por su salud mental, física, por sus hijos y familia, y por todas sus necesidades. Tita Ramírez, pide por su familia e hijas, por su hija, la madre Vanessa, y también por todas las vocaciones. Isabel Sánchez, le pide a Dios por toda su familia, por la salud de Diorqui, y también Yesenia, por todo el mundo entero, dice, y por todas nuestras necesidades. Y así, vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias, gracias, claro que sí. Papá Dios, tú lo sabes todo, tú sabes de nuestros hermanos que necesitan de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar. Nos libres de accidentes e incidentes tremendos. Que tu divina providencia, papá Dios, nos libres de enfermedades tremendas, ¿verdad? Todo para tu gloria, Señor. Bendito seas. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, si se puede. Que tu divina providencia nos conceda, conserve el trabajo que tenemos y es para tu gloria. O nos conceda ese trabajo en el cual podamos servirte, Señor, también dándote gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Y vamos a otro, a otro momentico. Momentic, tic, 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 tic. Y es este, simple, sencillo, jaja, pero profundo. Hebreos 4.12. Mi salvación será, la escucharé. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en su persecución y toda la caballería del faraón. Sus carros y jinetes entraron tras ellos, hacia el atardecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios, y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, es suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Muy bien, muy bien. Ahí le faltó el pedacito de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él les respondió. Al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Simplemente, Hebreos 4.12 Mi salvación será, la escucharé. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso, te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Muy bien, y vamos entonces ahora, Madre Yasmín, a otro momento, un segmento muy chévere. Y este es Anhelo de Eternidad. Como la brisa Lo envuelve todo Así tu amor Me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva Lo que me lleva A estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Que he encontrado Mi gran anhelo De eternidad De eternidad Es tu amor Mi Dios Lo que me lleva A proclamar A todo hombre Que no sabe Amar Muy bien Gracias, gracias Ahí tienen ustedes En este anhelo En este anhelo De eternidad Y pues es Luisa Picarreta El instrumento De nuestro Señor Para darnos Esta Súper Mega Bendición Que además Como palabra De Dios Viva y eficaz Tiene ese Ese don Estas revelaciones privadas Precisamente De Reconocimiento Como palabra De Dios Como revelación Privada Por supuesto Pero que Pues es De bendición Así Sin más Ni más Entonces En el Libro Del cielo Así dijo El Señor Estamos en el 2 De abril De 1933 El respiro Y el latido De Dios Es El te amo Segundo tópico El amor Es generativo Y obrante Y un tercer tópico El más grande Prodigio Es Encerrar su vida En la criatura Y nos dice Luisa Picarreta Mi pequeña alma Siente La necesidad extrema De vivir Entre los brazos Del fiat divino Y como soy Recién nacida Apenas soy débil Y no sé dar Un paso Por mi misma Y si quisiera Probar O hacerlo No tendría Éxito Y corro Peligro De hacerme mal Por eso Temiendo de mi misma Me abandono de más En sus brazos Diciéndole Si quisiera Si quieres que haga Hagámoslo juntos Porque por mi No sé hacer nada Y entonces Siento en mi Un amor continuo Un movimiento Un respiro Que no son míos Pero tan fundidos Que no sé decir bien Si es mío O no es mío Y mientras estaba Pensativa Mi sobrano Jesús Sorprendiéndome Toda bondad Me ha dicho Nuestro ser divino Con una carrera Que no se detiene Jamás Y esta circulación Mientras conserva Nuestra vida En el puro Y perfecto Equilibrio de amor Da amor Da amor A todos Y quisiera Amor De todos Y todo lo que no es amor No entra en nosotros Ni puede entrar Ni encontraría El lugar Donde ponerse La plenitud De nuestro amor Quemaría Todo lo que no fuese Puro Y santo amor Pero Quien dirige Esta nuestra vida Toda de amor Quien dirige La luz La santidad La potencia La omnividencia La inmensidad De nuestra voluntad Que llena cielo y tierra De nuestro ser supremo De manera que no hay punto Donde no se encuentre Porque no sabe hacer Otra cosa que amar Y dar amor Pero no es un amor Y voluntad estéril No, no Es fecundo Y genera continuamente Es sobrante Y dentro de un solo respiro De amor Forma las obras Más bellas Y maravillosas Los prodigios Más inauditos Tanto Que todas las ciencias humanas Se sienten ignorantes Ante nuestra más pequeña obra Y confundidas Enmudecen Ahora Escúchame Hija mía El gran prodigio De nuestra vida Es la criatura Que ningún otro Por cuanto amor Y potencia tenga Puede decir Yo puedo Bilocarme Y mientras Quedo Lo que soy Puedo formar Otra vida Mía dentro De una persona Que amo Sería una locura Y un absurdo El decirlo Ni el ángel Ni el santo Ni el santo Tienen este poder Solo tu Dios Tú Jesús Tienes este poder Porque Nuestro ser Es plenitud Es totalidad Es todo Y llena todo Y en la inmensidad En la cual Se encuentra Que todo Envuelve Respira Y con un simple Respiro Formamos nuestra vida Divina En la criatura Y nuestra voluntad La domina La alimenta La hace crecer Y forma El gran prodigio De encerrar Nuestra vida divina En el pequeño cerco Del alma De la criatura Y aquí El porqué Tú te amo Continuó Es nuestro Es el respiro De nuestra vida Es nuestro latido Que no sabe palpitar Otra cosa Que te amo Te amo Te amo Esto sirve Al mantenimiento De nuestra vida Que no sabe hacer Otra cosa Que amar Dar amor Y querer amor Así que Mientras Es nuestro Este te amo Es nuestro respiro Y también tuyo Que mientras Te damos amor Nos das amor Y fundidos juntos Se entrelazan Nuestro te amo Con el tuyo Se encuentran Se identifican Y se escucha Un solo te amo Mientras que son dos Que raptándose Mutualmente Forman uno solo Pero ¿Quién siente Esta vida viva Y palpitante En ella? Quien vive En nuestra voluntad Ella siente La nuestra Y nosotros Sentimos la suya Y hacemos vida juntos Todas las cosas Todas las otras Todas las otras criaturas La tienen ahogada Y viven como si no la tuviesen Y mi amor da Y no recibe Y vivo en ellos Con un amor Doliente Y delirante Sin ni siquiera Conocerme Que estoy en ellos Por eso Sea atenta Y tú Te amo Sea continuo Porque No es otra cosa Que un desahogo Del mío Después de esto Estaba haciendo mi giro En la creación Y en virtud De la inmensidad divina De la divina voluntad De mí Sentía su vida palpitante En las cosas creadas Que con amor indecible Esperaba el latido Del te amo De mi pequeñez Entonces Yo pensaba entre mí ¿Cuál será la diferencia Que hay entre El modo En el cual Dios Está en la creación Y el modo Con el cual Está en el alma De la criatura Y mi siempre amable Jesús Toda bondad Agregado Hija mía Hay una gran diferencia Entre la una y la otra En las cosas creadas Nuestra divinidad Está en un acto creante Y conservante Ni agrega Ni quita nada De lo que ha hecho Porque cada una De las cosas creadas Posee la plenitud Del bien Que encierra El sol Posee la plenitud De la luz El cielo La plenitud Del bien Que encierra El cielo La totalidad De la extensión De su manto azul El mar La plenitud De las aguas Y así De todo lo demás Todos pueden decir No tenemos necesidad No tenemos necesidad De nada Está la abundancia Que poseemos Que podemos dar Sin agotarnos Y por eso Damos gloria perfecta A nuestro creador En cambio En la criatura humana Nuestro acto divino Es creante Conservante Obrante Y creciente Nuestro amor No dijo Basta para ella No Sino que quiere Siempre dar Y obrar Cosas nuevas Y si nos corresponde Nuestra virtud Obrante Está siempre En movimiento Ahora le damos Nuevo amor Ahora nueva luz Ahora nueva ciencia Nueva santidad Nueva belleza Nuestra virtud Obradora No cesa jamás Queremos dar Siempre Y con el dar Obramos Con crear A la criatura Abríamos El comercio Entre el cielo Y la tierra Y poníamos El tráfico Nuestro El tráfico Nuestro modo Obrante En tráfico Y nosotros A dar Y ella Recibir Y lo que es más La queremos Junto A obrar No queremos Hacerlo solos Si fuésemos Capaces De dolor Nos amargaría Nuestra felicidad Si no la tuviésemos Junto con nosotros Y de nuestro amor Y acto Obrante surge Nuestro acto Siempre creciente Así que la criatura Está bajo la lluvia De nuestro amor Y acto creante Conservante Obrante Y creciente Muy bien Pues tenemos Estos Super mega regalos Que el señor Nos va dando ¿Verdad? Vamos a dejarle Aquí en esto De Luisa Picarreta Y Pendiente queda El 9 De abril De 1923 Pero Ahora tenemos La narrativa En su manera Muy singular De María Y Valtorta ¿Verdad? Que nos Dice así Y El poema Del hombre Dios Por allá En 1938 Se da esto ¿Verdad? Y estamos En el En una Narrativa ¿Verdad? Ay El leproso Ya me acuerdo Ya es discípulo Tuyo Desde la Siguiente Desde el día Siguiente Y yo ¿Por qué tanta espera? Judas Es verdad Perdón Entonces Ahí vamos Bueno Aquí Aquí yo marqué Si no hay ¿Dónde usted Marcó? ¿Qué Número era? Que me Perdí Bueno Dice Y Estamos ¿Cuál? En el 70 Y Es que No puse Fecha 72 Creo que era Ah no Ya 73 73 A ver Entonces Dice Me fui hasta abajo Dios Isamu Isamu Aleluya El Mesías Ha nacido Fíjate El Mesías Es una cueva Realmente Tengo que decir Que todos Nos comportamos Como ebrios También yo Adolescente Y mi mujer Que antes Tenía pocos años Porque todos Creíamos Y en una pobre Y en una pobre Y en una pobre mujer Galilea Quisimos ver A la virgen Que da a luz De que hablaron Los profetas Pero si Estaba con Tosco Galileo El marido Claro Y si estaba Casada Como podía Como podía La virgen En definitiva Creímos Dones Adoraciones Casas abiertas Para hospedarlos O Habían sabido Hacer bien Su papel Pobre Ana Le fueron En ellos Los bienes Y la vida Y los hijos De su hija La primera La única Que se salvó Porque estaba Casada Con un mercader De Jerusalén Perdieron También Los bienes Porque Herodes Mandó a quemar Las casas Y talar Toda la propiedad Ahora es un terreno Valdío En el que Pase El ganado Los pastores Tuvieron toda la culpa No También Tres brujos Que venían De los reinos De Satanás Quizás eran Con pinches De los tres Y nosotros Estúpidos Que nos considerábamos Tan horrendos Tan honrados Por su presencia Aquel pobre jefe De la sinagoga Lo mataron Por jurar Que las profecías Avalaban La verdad De las palabras De los pastores Y de los magos Por tanto Toda la culpa Fue de los pastores Y de los magos No Galileo También nuestra De nuestra credulidad ¿Se le esperaba Desde hace Tanto tiempo Al Mesías? Siglos espera Muchas disoluciones En los últimos tiempos Por los falsos Mesías Uno era Galileo Como tú Otro se llamaba Teoda Embusteros Mesías Ellos No eran más Que ambiciosos Embusteros Ambiciosos Aventureros En busca De fortuna Deberíamos haber Aprendido La lección Sin embargo Y entonces ¿Por qué Maldices Todos los pastores Y los magos? Si os juzgáis Estúpidos Vosotros también Deberías también Maldeciros A vosotros mismos Ahora bien La maldición No se Está permitida Por el precepto Del amor Maldición Trae maldición ¿Tenéis la seguridad De que estáis En lo justo? ¿No podría ser Que los pastores Y los magos Hubieran dicho La verdad Revelada A ellos Por Dios? ¿Por qué Queréis creer Que fueran Embusteros? Porque los años De la profecía No se habían cumplido Después pensamos En ello Después de que La sangre Que volvió Rojo Pilones Y arroyos No abriera Los ojos Nos abrieran Los ojos Del pensamiento Y No habría podido El altísimo Por excepto Exceso Exceso De amor Hacia su pueblo Anticipar La venida Del salvador ¿Sobre qué Basaron Los magos Su aserción? Me has dicho Que venían De oriente En sus Cálculos Sobre una nueva estrella Y no está escrito Una estrella Nacerá de Jacob Y un cetro Surgirá de Israel Y No es Jacob El gran patriarca Y no se Detuvo en esta tierra De Belén Encimada por él Como pupila De su ojo Porque fue Donde murió Su amada Raquel Y no fue Dicho También Por boca Profética Un retoño Despuntará De la raíz De Jesús Y una flor Saldrá De esta raíz Lesaía Padre de David Nació aquí El retoño De la estirpe Cerrada por la raíz Por usurpación De unos tiranos No es la virgen Que dará a luz A su hijo No de hombre Puesto que entonces Ya no sería virgen Sino por querer divino Por lo cual Él será el Emanuel Porque Hijo de Dios Será Dios Y traerá por tanto A Dios Habitar entre su pueblo Como su nombre dice Y no será anunciado No será anunciado Dice la profecía A los pueblos De las tinieblas O sea A los paganos Por una gran luz La estrella Que vieron los magos No podría ser La estrella de Jacob La gran luz De las dos profecías De Balaam Y de Isaac Y la misma matanza Llevada a cabo Por Herodes No forma parte De la profecía Un grito No se ha oído En lo alto Es Raquel Que llora a sus hijos Estaba asignado Que los huesos De Raquel Vertieran lágrimas En el sepulcro De Frata Cuando por el Salvador Llegara la recompensa Al pueblo santo Lágrimas Para después Mutarse En el celeste Sonrisa Como el arco iris Que se forma Con las últimas gotas Del temporal Para anunciar La serenidad Ha sido concedida Eres muy docto Eres Javi Lo soy Yo lo percibo Hay luz y verdad En tus palabras Pero Demasiadas heridas Sangran todavía En esa tierra De Belén Por el verdadero O falso Mesías Yo no le aconsejaría Que viniera Jamás aquí La tierra Lo rechazaría Como se Rechaza A un hijastro Por cuya causa Murieron Los verdaderos hijos Pero Si era él Murió Degollado Con los otros ¿Dónde viven ahora Leví y Elías? Los conoces El hombre Desconfía No los conozco No conozco Su rostro Pero son infelices Y yo siempre tengo Piedad de los infelices Deseo ir a verlos Ya Serás el primero Después de casi Seis lustros Son todavía Pastores Y sirven A un rico Herodiano De Jerusalén Que se apropió De muchos bienes De los asesinados Siempre hay alguien Que se aprovecha Los verás Con los rebaños Hacia las alturas Que conducen A Hebrón Pero Un consejo Que los habitantes De Belén No te vean Hablando con ellos Se traerían Complicaciones Lo soportamos Porque Está el Herodiano Si no El odio ¿Por qué odiar? Porque es justo Nos han causado mal Creían que actuaban bien Pero actuaron mal Y mal recibirán Debíamos haberlos matado De la misma forma Que ellos Con su necedad Provocaron muertes Pero estábamos Alelados Y después estaba El Herodiano Si no hubiera estado Él Entonces Incluso después Del primer impulso De venganza Los habríais matado Incluso ahora Los mataríamos Si no Tuviéramos miedo A su jefe Hombre Yo te digo No odies No desees No desees El mal No desees Hacer El mal Aquí no hay Culpa Pero Aunque lo hubiera Perdona En el nombre De Dios Perdona Díselo A los otros De Belén Cuando Desaparezca El odio De vuestros Corazones Vendrá El Mesías Lo conoceréis Entonces Porque él vive Él ya estaba Cuando tuvo lugar La matanza Yo os digo Que la matanza No ocurrió Por culpa De los pastores Y de los magos Sino Por la culpa De Satanás El Mesías Os ha nacido aquí Ha venido A traer la luz A la tierra De sus padres Hijo de madre Virgen De la estirpe De David En las ruinas De la casa De David Abrió al mundo El río De las gracias Eternas Abrió la vida Al hombre Fuera Fuera Sal de aquí Tu seguidor De este falso Mesías Que no podía Más que ser falso Porque Nos ha traído Desdicha A nosotros Los de Belén Tú lo defiendes Por tanto Silencio Hombre Yo soy judío Y tengo amigos En puestos importantes Podría ser Que te arrepintieras Del insulto Reacciona Judas Arrancando Agarrando De la túnica Al campesino Y zarandeándolo Violento Encendido De ira No Fuera de aquí No quiero problemas Ni con los de Belén Ni con Roma Ni con Herodes Marchaos malditos Si no creéis Que os deje Marcados Fuera Vámonos Judas No respondas No respondas Dejémoslo En su odio Dios no entra Donde hay rencor Vamos Si vamos Pero Me la pagaréis No Judas No No habléis así Están ciegos Habrá mucho así En mi camino Salen después De Simón y Juan Ya que estaban Fuera Hablando En voz baja Con la mujer Detrás de una esquina Del establo Perdona a mi marido Señor Yo no creía Algo De hacer Tanto Mal Mírate Los tomarás Mañana por la mañana Son frescos De hoy No tengo otra cosa Perdón ¿Dónde vas a dormir? Da Unos huevos No te preocupes Sé A dónde ir Vete en paz Por tu bondad Adiós Caminan en silencio Durante algunos metros Luego Judas No se aguanta más Y dice Pero también tú Mira que no Hacerte adorar ¿Por qué no Hacerle Comer el lodo A ese sucio Blasbem? Al suelo Humillado por Haberte Faltado a ti Mesías O Yo lo habría Hecho A los Samaritanos Hay que Reducirlos A las cenizas Con un milagro Solo esto Los mueve O Cuántas veces Lo oiré decir Pero Si tuviera Que reducir A ceniza A alguien Por cada pecado Contra mí No Judas Yo he venido Para crear No para destruir Ya Pero los demás Si te destruyen A ti Jesús No rebatea A Judas Simón pregunta ¿A dónde vamos Ahora maestro? Venid conmigo Conozco un lugar Pero si No has vuelto Nunca Desde que Huiste ¿Cómo lo conoces? Pregunta Todavía Enfadado Judas Lo conozco No es bonito He estado allí Otra vez No es en Belén Un poco afuera Torcemos Por esta parte Jesús Adelante Luego Simón Luego Judas El último Juan En el silencio Roto Solo por el roce De las sandalias Contra la grava Del sendero Se oye un sollozo ¿Quién llora? Pregunta Jesús Volviéndose Y Judas Es Juan ¿Ha tenido miedo? No No miedo Había echado Ya la mano Al cuchillo Que tengo en el cinto Pero me he acordado De tu No mates Perdona Lo dices siempre ¿Y entonces ¿Por qué lloras? Pregunta Judas Porque sufro Viendo que el mundo No quiere a Jesús No lo reconoce Y no lo quiere conocer O es un dolor De tal naturaleza Como si Me hurgasen En el corazón Con espinas de fuego Como si hubiera visto Pisotear a mi madre Y escupirle A mi padre En la cara Más aún Como si hubiera visto A los caballos Romanos Comer en el arca santa Y descansar En el santo De los santos No llores Juan mío Dirás esta E infinitas veces Él era la luz Venida A resplandecer Entre las sinieblas Pero las sinieblas No lo comprendieron Vino al mundo Que había sido hecho Por él Más el mundo No lo conoció Vino a su ciudad A su casa Y los suyos No lo reconocieron O no llores Así Eso no sucede En Galilea Suspira Juan Y tampoco en Judea Replica Judas Jerusalén es su capital Y hace tres días Te aclamaba A ti Mesías Es el lugar De burdos Pastores Campesinos Y hortelanos No hay que tomarlos Como punto de referencia Tampoco los calileos Vamos Serán todos buenos Y además Judas El falso Mesías ¿De dónde era? Se decía Bastas Judas No conviene alterarse Muy bien Pues ahí vamos a dejarle Ah Qué muchacho Este enfadoso Judas Y pues Ya vamos descubriendo Así la personalidad Para los que por ahí No Pues que si Se hubiera arrepentido Claro Pero no se arrepintió Se puede justificar Por la La El carácter Lo que hay Pero Pues el Señor Nos Nos da esta gracia Bueno Entonces vamos a decir Señor abre mis labios Y Mi boca Proclamará tu alabanza El invitatorio Dice Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Venid Aclamemos al Señor Demos víctores A la roca Que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Porque el Señor Es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano Las cimas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suya es el mar Porque lo hizo La tierra firme Y que modelaron sus manos Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que él guía Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Durante cuarenta años Aquella generación Nos repugnó Y dije Es un pueblo De corazones Sabiado Que no reconoce Mi camino Por eso Jorad mi cólera Que no entrarán En mi descanso Al Señor Al Dios grande Venid Adorémosle Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Rey Siempre por los siglos Los siglos Amén Al Señor Al gran Rey Venid Adorémosle Himno Espada de dos filos Es Señor Tu palabra Penetra como fuego Y divide la entraña Nada como tu voz Es terrible Tu espada Nada como tu aliento Es dulce Tu palabra Tenemos que vivir Encendida la lámpara Que para virgenes Ya no es posible La entrada No basta con gritar Solo palabras vanas Ni tocar a la puerta Cuando ya está cerrada Espada de dos filos Que mecesen el alma Que hiere a sangre Y fuego Esta carne Emimada Que mata los ardores Para encender la gracia Vivir de tus incendios Luchar por tus batallas Dejar por los caminos Rumor de tus sandalias Espada de dos filos Es Señor Tu palabra Amén Antífona primera Mi grito Señor Llegue hasta ti No me escondas Tu rostro Primera parte Del Salmo 101 Deseo si suplicas De un desterrado Señor Escucha mi oración Que mi grito Llegue hasta ti No me escondas tu rostro El día de la desgracia Inclina tu oído Hacia mí Cuando te invoco Escúchame enseguida Que mis días Que mis días se desvanecen Como humo Mis huesos queman Como brazos Mi corazón está Agostado Como hierba Me olvido de comer Mi pan Con la violencia De mis quejidos Se me pega La piel a los huesos Estoy como lechuza En la estepa Como búho Entre ruinas Estoy desvelado Y gimiendo Como pájaro Sin pareja En el tejado Mis enemigos Me insultan Sin descanso Furiosos contra mí Me maldicen En vez de pan Como ceniza Mezclo mi bebida Con llanto Por tu cólera Y tu indignación Porque me alzaste En vilo Y me tiraste Mis días Son una sombra Que se alarma Me voy secando Como la hierba Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Mi grito Señor Llegué hasta ti No me escondas tu rosa Antífona segunda Escucha Señor Las súplicas De los indefensos Segunda parte Del Salmo 101 Tú en cambio Permaneces para siempre Y tu nombre De generación En generación Levántate y ten misericordia De Sion Ya que es hora Y tiempo De misericordia Tus siervos Aman sus piedras Se compadecen De sus ruinas Los gentiles Temerán Tu nombre Los reyes Del mundo Tu gloria Cuando el Señor Construya Sion Y aparezca En su gloria Y se vuelva A las súplicas De los indefensos Y no desprecie Sus peticiones Que de esto Escrito Para la generación Futura Y el pueblo Que será creado Alabará Al Señor Que el Señor Ha mirado Desde su excelso Santuario Desde el cielo Se ha fijado En la tierra Para escuchar Los quemidos De los cautivos Y librar A los condenados A muerte Para anunciar En Sion El nombre Del Señor Hizo alabanza Y su alabanza En Jerusalén Cuando se reúnan Unánimes Los pueblos Y los reyes Para dar culto Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y oréis siempre Por los siglos De los siglos Amén Escucha Señor La súplica De los indefensos Antífona Tercera Señor Tu Señor Cimentaste la tierra Y el cielo Es obra De tus manos Tercera parte Del Salmo 101 Él agotó Mis fuerzas En el camino Acortó Mis días Y yo dije Dios mío No me arrebates En la mitad De mis días Tus años Duran por todas Las generaciones Al principio Cimentaste la tierra Y el cielo Es obra De tus manos Ellos perecerán Tú permaneces Se gastarán Se gastarán Como la ropa Serán como Un vestido Que se muda Tú en cambio Eres siempre el mismo Tus años No se acabará Los hijos De los siervos Vivirán seguros Su linaje Durará En tu presencia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tu Señor Cimentaste la tierra Y el cielo Es obra de tus manos Responso Escucha pueblo mío Mi enseñanza Inclina el oído A las palabras De mi boca Bien Del segundo libro De Samuel Dice Censo del pueblo Y edificación Del altar En aquellos días Se encendió de nuevo La ira del Señor Contra los israelitas E incitó a David Contra ellos Diciendo Anda Haz el censo De Israel Y de Judá El rey dijo A Joab Y a los reyes El ejército Que estaban con él Recorre todas las tribus Israel Desde Sedán Hasta Berseba Y hace el censo Y hace el censo Para que yo sepa La cifra De la población Joab Respondió Al rey Que el Señor Tu Dios Multiplique El pueblo Cien veces más De lo que es Y que los ojos De mi Señor El rey No lo vea Más ¿Para qué quiere esto Mi Señor El rey Pero prevaleció La orden del rey Sobre Joab Y los jefes Del ejército Y salió Joab Con los jefes Del ejército De la presencia Del rey Para hacer el censo Del pueblo De Israel Después de haber Hecho el censo Del pueblo Le remordió A David El corazón Y dijo David al Señor He cometido Un gran pecado Pero ahora Señor Perdona Te ruego La falta De tu siervo Pues he sido Muy necio Cuando David Se levantó Por la mañana Había sido Dirigida La palabra Del Señor Al profeta Gad Vidente de David En estos términos Anda y día David Así dice el Señor Tres cosas Te propongo Elige una De ellas Y la llevaré A cabo Llegó Gad De la presencia De David Y le anunció ¿Qué quieres Que te venga? Tres años De gran hambre En tu país Tres meses De derrotas Ante tus enemigos Y que te persigan O tres días De peste En tu tierra Ahora piensa Y mira Que debo responder Al que me envía David respondió a Gad Estoy en gran angustia Pero caigamos En manos del Señor Que es grande En misericordia No caiga yo En manos De los hombres Y David Elegió la peste Eran los días De la recolección Del trigo Dios envió La peste A Israel Desde la mañana Hasta el tiempo Señalado Y murieron Setenta mil Hombres Del pueblo Desde Edam Hasta Berseba El ángel Extendió la mano Hacia Jerusalén Para destruirla Pero el Señor Se arrepintió Del estrago Y dijo al ángel Que exterminaba Al pueblo Basta ya Retira tu mano El ángel Del Señor Estaba entonces Junto a la era De Araúna El Jebuseo Cuando David Vio al ángel Que hería Al pueblo Dijo al Señor Yo fui Quien pequé No quien Yo quien Cometí El mal Pero Estas ovejas Que han hecho Caiga Te suplico Tu mano Sobre mí Y sobre la casa De mi padre Vino Gad Aquel día Hacia David Y le dijo Sube y levanta Un altar Al Señor En la era De Aragona El Jebuseo Y David Compró la era Y los bueyes Por 50 Siglos De plata Levantó allí David Un altar Al Señor Y ofreció Holocaustos Y sacrificios De comunión Entonces El Señor Atendió A las súplicas En favor del país Y la peste Se apartó De Israel Respondemos Acuérdate Señor De tu alianza Y di al ángel exterminador Detén ya tu mano Para que no sea devastada la tierra Y no acabes con todos los vivientes Yo fui quien pequé Yo quien cometí el mal Pero estas ovejas Que han hecho Te suplico Señor Que apartes de tu pueblo Tu ira Para que no sea devastada la tierra Y no acabes con todos los vivientes De San Ignacio de Antioquía No permita Dios Que permanezcamos insensibles Ante la bondad de Cristo Si él imitara nuestro modo ordinario de actuar Ya habríamos Ya podríamos darnos por perdidos Así pues Ya que nos hemos hecho discípulos suyos Aprendamos a vivir conforme al cristianismo Pues él Se acoge a otro Nombre Pues el que se acoge a otro Nombre distinto del suyo No es de Dios Arrojad pues De vosotros la mala levadura Vieja ya Y agriada Y transformaos En la nueva Que es Jesucristo Impregnaos De la sal de Cristo A fin de que nadie se corrompa Entre vosotros Pues por vuestro olor Seréis calificados Todo eso Queridos hermanos No os lo escribo Porque haya sabido Que hay entre vosotros Quienes se comporten Mal Sino que Como el menor de entre vosotros Quiero montar guardia En favor vuestro Para que no No piquéis en el anzuelo De la vana especulación Sino que Tengáis plena certidumbre Del nacimiento Pasión y resurrección Del Señor Acontecida bajo el gobierno De Poncio Plato Cosas todas cumplidas Verdadera E indudablemente Por Jesucristo Esperanza nuestra De la que no Permita Dios Que ninguno de vosotros Se aparte Ojalá Se me concediera Gozar de vosotros En todo Si yo fuera Digno de ello Porque si es cierto Que estoy Encadenado Sin embargo No puedo compararme Con uno solo De vosotros Que estáis sueltos Sé que no os Hincháis Con la alabanza Pues tenéis dentro De vosotros A Jesucristo Y más bien Sé que Cuando os alabo Os avergonzáis Como está escrito Lo primero que hace El justo Al hablar Es anunciarse A sí mismo Poner pues Todo vuestro empeño En afianzaros En la doctrina Del Señor Y los apóstoles A fin de que Todo cuanto Hiciereis Os resulte Prósperamente Así en la carne Como en el espíritu En la fe Y en la caridad En el Hijo En el Padre Y en el Espíritu Santo En el principio Y en el fin Unidos a vuestro Dignísimo obispo A la espiritual Corona Tan dignamente Formada Por vuestro Colegio De ancianos Y vuestros diáconos Tan gratos A Dios Someteos A vuestro Obispo Y también Mutuamente Unos a otros Así como Jesucristo Está sometido Según la carne A su Padre Y los apóstoles A Cristo Y al Padre Y al Espíritu A fin de que Entre vosotros Haya unidad Tanto corporal Como espiritual Como sé Que estáis llenos De Dios Solo brevemente Os he exhortado Acordaos de mí En vuestras oraciones Para que logre Alcanzar a Dios Acordaos también De la iglesia De Siria De la que Yo soy La que no soy Digno De llamarme miembro Necesito De vuestras Plegarias A Dios Y de vuestra Caridad Para que la iglesia De Siria Sea refrigerada Con el rocío divino Por medio De vuestra iglesia Os saludan Los efecios Desde Esmirna De donde os escribo Los cuales Están aquí Presentes Para la gloria De Dios Y que Juntamente Con Policarpo Obispo de Esmirna Han procurado Atenderme Y darme gusto En todo Igualmente Os saludan Todas las demás Iglesias En honor De Jesucristo Os envío Mi despedida Y a vosotros Que vivís Unidos A Dios Y que estáis En posesión De un Espíritu Inseparable Que es Jesucristo Responsorio Dios os conceda Que Cristo Habite por la fe En vuestros corazones Y que estéis Bien arraigados Y fundamentados En el amor Para que seáis Colmados Hasta poseer Toda la plenitud De Dios Vivid según Cristo Jesús Enraizados Y cimentados En él Y apoyados En la fe Y que estéis Bien arraigados Y fundamentados En el amor Para que seáis Colmados Hasta poseer Toda la plenitud De Dios Oremos Mira Con misericordia A estos hijos A estos tus hijos Señor Y multiplica tu gracia Sobre nosotros Para que fervorosos En la fe La esperanza Y en el amor Perseveremos En el fiel cumplimiento De tus mandamientos Por nuestro Señor Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Les bendiga Les proteja Agarres Planecer Sus rostros Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Que el Señor Que el Señor le mire Con benevolencia Y les conceda La paz Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Bien No se les olvide Este super mega mensaje Dios es amor Y te amo Y te amo Dínam 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 Dínam